¿Qué tal amigos de Ruta Sexto de Más? ¿Cómo están? Bueno, pues ya estamos en el final del primer día de Rally y de Ruta Turística Aquí está Coahuila 102022 Lo que es Rally que vienen de Saltillo, todavía no vienen en camino, todavía no han llegado De Torreo me comenta que ya hay algunos que han llegado a la Turística Y de la que es Rally ya una buena parte ha llegado Pero todavía faltan mucho más para llegar, yo creo que ha llegado a la mitad, un poquito más de la mitad del contingente de lo que es Rally Y aquí estamos justamente en esta gran celebración que está aquí en Cuatro Ciénegas Aquí tenemos el carro de Cano, ahora sí que patrocinado por Toyotiles Aquí prácticamente, ahora sí que el 1804, aquí está el carro de él Y ahí está prácticamente la gente de Monster Energy también aquí con activación La gente de Coahuila 1000 aquí con la venta de souvenirs, playeras, gorras, todo lo que quieran Ahora sí que hay una gran variedad de productos de esta Coahuila 1000 22 de escuderías Ahora sí que hay una gran variedad de productos de esta Coahuila 1000 y por esta degustación que se está dando aquí, ahora sí que están llegando a todos los participantes de este día y a los pilotos Ahora sí que están llegando a todos los participantes de esta Coahuila 1000 y vamos a ver aquí rapidito lo que es la comida que están dando por parte del gobierno estado de Coahuila Justamente para esta Coahuila 1000 22 de aquí dan lo que es este producto de hidratación, venta de souvenirs Acá tenemos este venta de productos, ahora sí que de bebidas Y pues bueno, este es el gran ambiente que se está visitando en esta Coahuila 1000 22 Aquí está la comida dentro de la comida y así, eso es lo que nos está viendo Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes Lo que está viendo aquí en lo que es el segundo día de ruta Perdón, el primer día de rally y ruta turística que se está viendo en esta Coahuila 1000 22 Voy a decir que es un buen ambiente, en la noche se viene lo bueno, en la noche se va a decir que va a haber una gran celebración por parte de lo que es aquí de... El cuantos género, que nos estaba dando por aquí Y pues bueno, estos son los pilotos, ahora sí que era un play rapidito de cómo se está ubicando en esta Coahuila 1000 22 Señorón, ¿cómo estás? Sí, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Te das un minutito? Sí Aquí sale tu carro atrás de nosotros, junto con Toyotires Como siempre, patrocinado oficial de Cano A ver, por favor Aquí te vi en la carretera que ibas tendido, compadre ¿Con quién tengo el gusto? Jorge Cano, aquí a sus órdenes Perfecto, ¿a poquito el último cruce que pasaron por carretera, donde estaban unas vivas de tren, cruzaste y ahí venías en segundo lugar? Sí Y te pasó alguien delante de ti, pero venías bien pegado Veníamos muy pegados Sí, ahora sí que vi que los clases, ¿qué? 18, ¿verdad? 18 18, venían los tres ahí tendidos Sí, venían muy pegados, venían la raza de Jalisco, mis carnales de la Bamba y tu servidor, ahí veníamos los tres juntitos Y eso se trata, ¿no? De que justamente haya ese pique entre ustedes, ¿no? Sí, 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 sí Sí, Marcos lo sabes que son amigos Exacto ¿Qué es para competir y para echarle todos los kilos, no? Pues te ponen la presión que tiene que poner, igual tratamos de ponerle la nuestra, ¿no? Perfecto, ¿qué te parece ese primer día de rally? Bien, la verdad que chingoncísimo, o sea, la carrera súper rápida, la pista súper rápida Este, al principio, desde que arrancamos, quisimos arrancar como siempre menos a más, pero en esta ocasión no fue posible, tuvimos que ir a más rápido, o sea, quítate desde el menos y vámonos directito al más Ah, ok, o sea, fue una estrategia diferente, ¿no? Totalmente Y qué bueno que la cambiaron, ¿no? Que ahora salieron dos saltillos, ves que fueron como dos, tres de saltillos, ahora la cambiaron a Acuapero Negro, ¿no? Te cambia un poquito también la track, ¿no? Sí, porque no la conocíamos, y eso pues te pone en otro nivel de cautela, ¿no? No conocerla, te minimizas un poquito tú en arriesgarte ahí, ¿no? También ¿Y qué tan pecado, practicado de mañana, cómo viene? Pues se ve muy técnico, vamos rumbo a la sierra un rato, seguramente vamos a encontrar polinocetrarenal, entonces nos va a tocar algo de trabajo y hay que cuidar el coche ¿Y qué más que sigue? ¿Baja, score, cómo andas? Bueno, ya después de aquí la 400, la baja 400 de score, ahorita vamos ahí en doceavo lugar, a 25 puntos del primero ¡Oh, felicidades! Entonces, pues todos los que están en la baja en score, pues ya saben que 25 puntos no hay problema, son muy buenos Sí, son muy buenos Entonces, a trabajar para septiembre después de esto Perfecto, bueno, que sigan los éxticos, compadre, qué bueno verte aquí, la Coahuila, como siempre Y pues estamos viéndose, ¿ok? Muy amables Vamos mañana temprano Hasta luego, bye Jorge Cano, así de lo que es este piloto baja de Esco International Y acá van llegando más pilotos, prácticamente, tú ya tú dices que todavía no llegan, ¿qué tal? Buenas Y pues bueno, esto es lo que se está viendo aquí, esa Coahuila 102022 Bueno, así que, este, ahora sí que un buen ambiente Y acá tenemos a un buen amigo, mientras se saca fotos ya es todo un rockstar, prácticamente A ver, aquí con el fondo de Energy, de Monster Energy le vamos a ponernos por aquí Perfecto, muy bien Señorón, no te había visto hace buen rato No, nos hablamos todos los días, yo creo que más que mi señora, pero no nos habíamos visto Sí, dígate que pues la verdad, hermano, he tenido un fin de semana, yo creo que no el fin de semana Ya tengo tiempo Mises Sí, con la tarea, pero la verdad, ayer fue un día muy crucial para mí, estar en cuatro cienegas en el rally Porque, pues, muchas cosas caen con la directiva Yo entendí, por ejemplo, yo ya estoy acostumbrado a este ambiente Y pues te decía, alguien te molestaba, a ver, oigan, ¿qué onda con esto? ¿qué onda con el otro? Y así, quitarte el peso de encima, porque para ti yo sé que es una carga impresionante No, y te voy a decir una cosa, te pido una disculpa aquí a los de todos No, hombre, qué bueno, no, Juan Que la verdad, a veces que me hablabas, que yo estaba bien ocupadísimo O a veces estaba en helicóptero y a veces no agarraba contigo Pero créeme lo que... Lo entiendo, lo entiendo y por eso ni me pido O sea, yo lo que quiero es justamente que lo que están viendo Salió muy buen programa en los días de hoy, la verdad, muy nutrido Allá con el gobernador, la salida Después ahí hablé con Cano, el que lo vi en el curso que me recomendó Patrick Ahí lo vi cómo estaban peleando los 18 No, 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 incluso Incluso, pues, hablaba a Torreón con mi Jordi Que fue el que nos echó mucho en la mano También la gente de Cámara de Comercio Y los consejeros que estuvieron en Torreón Y en Saldillo también Mariano, usted no, el presidente estuvo allá Cati, la directora Digo, tuvimos que tener una organización grande Y bien equilibrada para que saliera lo mejor que se pueda Digo, detalles siempre hay No, yo también, pero fíjate que lo... A mí me empeño, y lo perfumó bastante Y sacó Willemil, haber hecho la locística de Torreón De Piedra Negra, con Turística, porque esa fue nueva Turística, y aparte de Saldillo No, pues, sacamos una antes a antes O sea, hace como tres semanas Se nos ocurre, bueno, se me ocurrió Sacar una ruta turística de Piedras Negras Sí, sí, sí Entonces, esa viene, y aquí ya llegaron algunos Ahí viene el ralgo, ahorita en Friega Todo para acá, pero bueno, aquí estamos Todos se quieren unir a esta gran fiesta Porque es una fiesta, la verdad Está por todo el estado Y qué bueno, muchísimas felicidades nuevamente Por todo el espacio que dio Que yo que fue, fue bastante puerto Yo por eso no molesto Y ahora que no molesto La verdad, es muy poco Nada más, y más te aviso Hey, ando por aquí, ando por acá Pero la verdad, no, muchas gracias También por tu cobertura Que siempre has estado al pie del cañón Con nosotros Este, digo, es mi primer año En Coahuila Mil Espero dejar un poquito De un granito de arena Aquí en Coahuila Mil De mi parte Para todos Y si estamos el año que entra Pues qué bueno Si estamos, vamos a seguir mejorando Muchos años Y pues bueno, aquí lo he estado viendo Felicidades, ¿no? Mañana temprano ¿Dónde es la salida? Mañana Mañana es en la presidencia ¿La turística? Ajá, no, la ruta La de Rally ¿Pero qué es? Es a las 7 de la mañana El banderazo Ok, pero el 7 de la mañana Ahí en la... Y la turística ¿Se acabó el día de hoy? Ajá, la turística Tenemos que esperar unos de perdido Un tiempo Para que el Rally salga a su tour Perfecto La mañana entonces en el centro A las 7 de la mañana Ahí van a entrar las motos ¿Verdad? Así es Ok, platicamos compadre Gracias Hasta luego Bye Hasta luego Bueno, pues es parte del comité organizador De esta Coahuila Mil 20-22 Y con eso terminamos Rapidito esta transmisión Ahora sí que fue un rápido Para que vieran Lo que está sucediendo Aquí en esta Coahuila Mil Obviamente muchos están comiendo Y así Así que Un gran ambiente En esta Coahuila ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes Un gran ambiente Que está parte de lo que son Este Medios de comunicación Autoridades Y pues bueno Una gran gran fiesta Que se está viviendo Aquí en esta Coahuila El día de hoy Aquí tenemos Ah, mira ¿Qué onda compadre? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Todo bien ¿Cómo les fue? Muy bien ¿En qué competiste este año? Sí ¿En qué categoría? En la 19 ¿Y qué tal? ¿Cómo les fue? Pues tuvimos ahí un incidente Pero bueno Todo bien Aquí ya están Qué bueno Felicidades ¿Qué onda? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Bien, bien, bien ¿Cómo andas? ¿A ustedes? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Todo bien Gracias ¿Qué tal? ¿Cómo les fue la carrera? Bien, bien, bien Ya estamos de este lado Ya están aquí Que lo bueno ¿Ok? Así es Cuídense, platicamos Bueno Cuídense mucho Ahora sí que con eso Terminamos la transmisión Repito Fue nada más Para que vean El gran ambiente Que está en esta Coahuila Ya después Este Van llegando todos Vamos a Justamente A poder Entrevistarlos Con calma Ahora sí que Vamos a poner esto por aquí Más que nada Para terminar La transmisión En este momento De este gran ambiente Esta Coahuila 1020-2022 Ahora sí que Gracias por acompañarnos Este Hay muchos participantes Ahora sí que Hay más Este Autoridades Pero poco a poquito Vamos a calmar Porque ya se hizo Muy largo este programa Este En la noche Va a haber una cena Todavía Ahí transmitiremos Algo también en vivo Y lo que es Mañana la salida A las 7 de la mañana Como bien dijeron Allí Donde fue La final del crono Del día de hoy Y aquí estaremos Transmitiendo todo Esta Coahuila 1020-2022 Somos dos cremas Gracias por acompañarnos Y nos vemos a la próxima Ánimo